ovecio guau claro hija más fácil aquí mire le sale el agua hoy el agua y le sale como chugas no ya filtrada en agua filtrada por el de la corriente para por la corriente y ni más por la corriente y este porque salió ya ya se calmó por favor y ahora en esta cuneta nunca te ha ido con alguien aquí para allá, porque ahorita como está hay un montón de agua papá en un ratito de lluvia imagínese con dos horas de lluvia así como estuvo intenso en el agua está raspa abajo es que tiene que ser con un plástico o un pedazo de botes de garrafón Julio, con este hilo, lo ponemos al agua vamos a dejar sin litras se me va a chullar las nalgas dale hasta adentro hilo dale hasta adentro, allá te agarramos al otro lado bueno, pese a ver eh, cargamos los montones aquí, tenemos ya, me voy a entrar a tapar, este, Julio, con vos que te pongas a tapar con Julio suficiente con Julio suficiente con Julio otro, 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 otro pero esperes, 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 es que más adelante tiene que ser, este para adelante Julio este para adelante Julio este para adelante Julio este para adelante Julio vamos más, otro ahí si, vamos más, otro vamos más vamos más vaya metas metas agarrón me acabaron todos vamos vamos, un churk un churk no, 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 estoy haciendo churk acá aprobemos uno hasta abajo esta ya ya levántese ahí te hubieras quedado otra vez pero al mismo tiempo antes levantarse con unos tres ajá pero más acá se le fue ajá ya dónde va julio paja va a crear que la banda va vajas se le había ido a gradar y ö a de bruto yo creo que y peino saco de la gancho que suerte llega a ese fondo de mi y va a buscar y no me decía nada de repente vos sentias que te iban metiendo los dedos por todos lados a ver que quieres y de repente me dijeron el teléfono crees que no es desgraciado que loco crees que no es desgraciado que loco me dice no has visto una bolsa por aqui como la vamos a ver se recuerda un huevo que hicimos todo un día a ver una de arriba quitemos una llena y la dejamos ir asi el que la encuentre el que la encuentre primero el que la encuentre el de ultimo es parranda es que tienen que ser los sapos los que andan los sapos es que la llena como la de aquel como la de aquel los sapos el 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 también 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 qué pasa qué pasa también de la de la nueva lleva de otro lado nos lleva nada lleva a esa no la lleva la del otro lado del otro lado nada lleva yo lo he dejado en posición ahí para la llena apúrense que darle papá de darle apúrate si las vamos a recuperar hombre grave es un juego bichito vaya a la una pero hay que esperar un ratito aquí va no es de seguirlo porque allí se van a perder papá desde allá viene desde allá viene quizá este perro por favor julia la tuya pero los sapos hasta 2 usted también mire sí pero después cuando pasen corran por las suyas salven las salven las salven las salven las no es que no tiene que esperarlas allí no las esperen allí es que no es así hombre es que teníamos que detrás de ella ir nombre es que tienen que dejarla y después ir detrás de ella y así pobrecitos no es que tenemos que dejarla que salga y en el camino ir agarrándola pero detrás de ella pues no que ahí se pusieron a agarrar el montón por gusto ya viste como el juego bichito quiere jugar ay dios qué aburridoso no la agarraron se perdió la del pop ahí está ala tiene el remance vaya vaya no pasa nada no pasa nada que la lleva no la pongamos de tapón ahí donde sale el agua es que sigue la regaló con eso vaya pues dale 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 otra más larga no pero quiere las otras quieren las otras no no sale si se puede no pesa dale hilo quítese porfa levántalo está medio trabada nomás por el tiempo pero no está pesada quítate no no está agarrada nada que yo sepa no ahí andate ahí andate hilo vamos a ir a tirar otra vez otra vez pero ahí sí no pasa nada si la lleva que la lleve apuro se acaban por la presa no hagan bien las cosas ahora vamos a ir a ver cómo está la creciente digo a ver cómo pasa aquí esperemos aquí esperemos aquí siempre se queda hasta que vaya la última nos vamos a ir se acabaron todos ahora no es muy boquita nos vamos no después vamos por las otras se van a perder se van a perder los sapos los sapos agarren sus sapos agarren los sapos agarren los sapos agarren los sapos ahí vienen ahí vienen las trabadas agarrala papa agarren los sapos 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 es la guerra gran crecentada en un ratito ahorita si está grande ahorita vi el río y el río a la llorona ese es el cerco de las vacas no hombre la que dijo el sapo el otro día alguien se quedó sin sapo todos lo agarraron yo lo llevo pape todo